Ellos son de Tuxpan de Rodríguez Carlos Veracruz, Grupo Deseo en Vivo. Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena, para que bailes conmigo, para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo. Tú sabes que por ti sufro, tú sabes que por ti muero, tú sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero. Tú sabes que por ti sufro, tú sabes que por ti muero, tú sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero. Que bonito toda la gente entrando y bailando, así debe ser Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Nuevamente Sabes que por ti sufro, sabes que por ti muero, sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Sabes que por ti sufro, sabes que por ti muero, sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Chiquitas, chiquitas y bonitas Desde Tupan de Rodríguez Cano Veracruz, la tentación musical, deseo, llegamos de nuevo en la pantalla grande Como tú lo querías ver y escuchar Ahí quedó de los temas grandes, se llama la cumbia morena, iniciamos el baile con puros temas grandes, primicias, nada más Bueno, para toda la gente que va llegando, por ahí mucha gente llegando, primo, a toda la gente que va llegando a ese baile La gente que nos está acompañando, gracias, el baile va comenzando, el baile acaba de dar principio Bueno, pues toda la gente llegando, pasándolo bonito, bueno pues queremos seguir bailando, seguirla pasando bonito Es el ritmo del grupo deseo para seguir bailando, suena, dice, se llama San Felipe, pásenla bonito, vamos a bailar Saludos, pásenla bonito, vamos a bailar Esto es Deseo Saludos, pídeos, ya nueva S天 Pau Seteros, pídeos Raxala, primo Raxala, primo Re, raxala, primo Y como vas a preciar Toda la gente de Tucumán, de Rodríguez, Cano, Veracruz Va como no, el saludo para toda la gente linda La gente hermosa Toda la gente cumbiambera Toda la gente cumbiambera de Igalo, tu padre Amigos de Villa Tamián, Veracruz Y ahora, ni de oro ni de plata Los dedos con tierra en las uñas Juanito y Johnny Rocha Acábatelo, compadre Paseadito nada más, paseadito así Así Toda la gente bailadora, toda la gente cumbiambera, compadre Que los acompañes son ocho de la planeta Amigos de Palma Sola, chicos de Pérez Pérez Púz En el mirador, compadre Tranquilindo el weyes свой sabor maestro Hinozano, Hinozano Y como dice Jaimito Mira cómo van las chiquillas Y ahora vaya a sacar una escoba A ver calavaciado A ver calavaciado A ver calavaciado Saludos para Belinda Cuervo De Paso de Lorenzo También hago saludos para ella Con mucho cariño Con mucho amor Y para todas las chicas del Teba Ánimo Bueno pues sigan el ambiente Siga el sabor Para seguir bailando en esta noche Les traemos música, ritmo y sabor Para que sigan bailando Saludos para toda la gente Que va llegando Toda la gente que viene bailando De los salvos gigantes Se llama Carmina Si me hubieras me quisieras Carmina Nunca me tendrías así Siguiendo la pruebita Carmina Para ser el más feliz No has esperado Carmina Por la prueba de tu amor Ya no como, ya no duermo No más como, no más como Esperando triste aquí Ay Carmina linda, flaca Ya no la hagas a cardíaca Que muriendo estoy por ti Si me hubieras me quisieras Carmina Nunca me tendrías así Siguiendo la pruebita Carmina Para ser el más feliz No has esperado Carmina Por la prueba de tu amor Ya no como, ya no duermo No más como, no más como Esperando triste aquí Ay Carmina linda, flaca Ya no la hagas a cardíaca Que muriendo estoy por ti ¡Oye! 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 Ay Carmina linda placa, mira como estoy sin ti Ya no como, ya no duermo, solo, solo pienso en ti Ay Carmina Mi amor Continuamos, seguimos adelante de los temas grandes Se llama Carmina Y continuamos, avanzamos con más música en vivo Síganla pasando bien amigos, de donde quieran nos acompañen Felicidades por estar con nosotros Estamos bien contentos de estar con toda esta gente bonita Siempre, siempre apoyando la música del Grupo Deseo Continuamos, seguimos adelante Otro de los temas grandes se llama Ambiente Todo Mundo a Bailar Baila mi cumbia, con este ambiente, en esta noche ya todos bailarán Esa es la cumbia que le canta a mi morena Esa es la cumbia que ya todos gozará Esa es la cumbia que ya todos gozará Mueve los hombros y la cadera, con este ambiente ya todos bailarán Mueve los hombros y la cadera, con este ambiente ya todos bailarán Mueve los hombros y la cadera, con este ambiente ya todos bailarán Baila mi cumbia, con este ambiente, en esta noche ya todos bailarán Esa es la cumbia que le canta a mi morena Esa es la cumbia que ya todos gozará Esa es la cumbia que le canta a mi morena Esa es la cumbia que ya todos gozará Mueve los hombros y la cadera, con este ambiente ya todos bailarán Mueve los hombros y la cadera, con este ambiente ya todos bailarán Eso para toda la gente, gente bonita, que le baila y que le gusta este ambiente grande Ánimo, la gente de amor, la cruza ya anda bien llegando El equipo de fútbol, la típica de San Pancho llegada no Márimo con el castante, vamos ahí, y te mito bailando Eh, 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 eh Y cómo suena el sabor, cómo suena el sabor Y a todo lo que da tu voz Y como dijera Humberto Ponce, primo Todo el mundo bailando Ustedes allá y nosotros acá Súbale, pues Eso Para todos los corazones alegres Mueve los hombros y la cadera Con ese ambiente ya todos bailarán Mueve los hombros y la cadera Con ese ambiente ya todos bailarán Mueve los hombros y la cadera Con ese ambiente ya todos bailarán Mueve los hombros y la cadera Con ese ambiente ya todos bailarán Eso, todo el mundo bailando con ese ambiente De los temas grandes Y que bueno que pues toda la gente Que está con nosotros, se está divirtiendo Y pues un saludo para toda la gente que está en la barra Que pasó, salud, saludcita de la buena Eso, como dijera aquel que dijo Seguimos adelante más ambiente Lo que continúa, compadre, como dice maestro Bueno pues para toda la gente que va llegando Toda la gente que todavía está entrando al baile Queremos que sigan bailando A seguir bailando Se llama sueño de amor Escucha esto Jaime Hernández Cuéntale Jimmy Como aquella vez que te vi ante mí Algo tan hermoso sentí en mi pecho Al estar junto a ti Al volverte a ver Tan sonriente tú Se enla mi mente Se apagan mis sentidos Y no sé qué hacer Yo quiero decirle que la quiero Que no puedo más Apagar el fuego que me quema Cada día más Yo quiero decirle que la quiero Con todo mi ser Que en la noche sueño ver su cara Y no puede ser Como aquella vez Que te vi ante mí Algo tan hermoso sentí en mi pecho Al estar junto a ti Al volverte a ver Tan sonriente tú Se enla mi mente Se apagan mis sentidos Y no sé qué hacer Yo quiero decirle que la quiero Que no puedo más Apagar el fuego que me quema Cada día más Yo quiero decirle que la quiero Con todo mi ser Que en la noche sueño ver su cara Y no puede ser De veras De veras De veras es todo mejor de ti Chiquita Toda la gente bailadora Toda la gente Pumbeverde en Cerro Azul Veracruz Primo Toda la gente De la colonia 7 de octubre Ándale Chiquilla Jujupa Para los amigos de Sonomar Que vinieron Que andan bailando Vale Que vinieron ¿Qué pasó? Venga como baila Elige Dieron Primo Ánimo Alejandro Porque no bailaba Elige Así lo proyecta Sonomar Internacional Deseo Para toda la gente Del mirador Que se vino al baile Primo Ahí está De los temas grandes De Jimmy Hernández Los temas gigantes En primicia Para toda la gente Que está con nosotros También vamos a dar un saludo Para los amigos De Radio Prensa y Televisión Amigos que vienen De Televisa De Veracruz Para Joey De Lara Para Sumito Mitsuto El maestro Fili Vámonos Para toda la gente Que nos acompaña En el déjole Primo Mujer Tú llegaste a mi vida Como una extraña Ay mujer Y adornaste mi vida En una mañana Por eso es que Yo te quiero a ti Porque eres bella Tan singular Porque eres tú Mi pareja ideal Eres lo que siempre Yo soñé Monterrey Mata amor Sin reinoza Mua ¿Qué es? Tambú Tambú Mua 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 Amor Mua Mujer, alumbraste mi vida como una estrella Ay mujer, yo te adoro por ser tan linda y bella Por eso es que yo te quiero a ti, porque eres bella tan singular Porque eres tú mi pareja ideal, eres lo que siempre yo soñé Y llegó el saborcito Ingeniero, Alejandro Núñez Andale de los demás bonitos, se llama Mujer, Mujer Para toda la gente que está solicitando música colombiana Que nos acompañe en este grandioso baile Amigos del Distrito Federal Pásenla bonito, sigan bailando, siganse divirtiendo, primo Continuamos, seguimos adelante, claro Para toda la gente que nos acompaña también De ya desde Reynosa, Tamaulipas Para Fortino, Fortino Cobos Y su esposa Angélica Santiago, saludos Él nos mandó una reflexión, gracias, muchas gracias Continuamos Todo el mundo agranda su parejita Porque él no se pone de fiente Todo el mundo agranda Toda la gente de Taquion de Estoreros Así el voto sí, primo Claro, claro A toda la gente que quiere y ama La música de la tentación musical ¿Cómo de que no? Vamos a bailar esto Toda la gente de Tempuan, cojones Tempuan y sus pasadas Ánimo, Barca Ponce Agüita de Coto, compadre A todos los locutores que hacen posible Nuestra carrera artística musical Allá para el clavo, otro quince Tocpan, toda la brecha Bueno, bueno, bueno Hasta cazones, compadre Para la familia Miranda Martínez de Tuxpan De Rodríguez Cano, Veracruz Que nos acompañen esta noche Felicidades cuando salve bien Y verte a tu bonito Eso, 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 eso Así, así Vámonos a bailar Escuchan a San Pancho San Francisco, Álvaro Toda la gente bailadora, privado Ya por los cantos de Monta, Veracruz Las chiquillas, los chiquillos bailando ¡Pero tú no bailas, tú bailas! Y en Igureal, Buenos Aires ¡Claro, claro, 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 claro! ¡Claro, claro! Anda, de los temas sabrosos De el tremendísimo Jimmy Andanda Nuestro radicalista Ándale, se llama Bailando Se llama Bailando en el Paraíso De los temas bonitos, sabrosos Para seguir bailando en esta noche Toda la gente que nos acompaña Amigos que están bailando Amigos que la están pasando bonito Toda la gente que nos acompaña En esta noche Pásenla bien Queremos que sigan bailando Que sigan bailando Vámonos Cuidado a los temas gigantes De el tremendísimo Danny Danny Avila Suena hoy tu canción, primo ¡Vamos a bailar! ¡Voy! Para toda la gente del DF, primo Así bailando Allá para Tomás Muñez ¡Voy! El jefe de jefe de jefes Tiene una oreja de jefes Ven, no lo sigas pensando Ven, de eso ya está tocando Y todos están bailando Mira a las parejas que en la pista están Que bailando van, rico gozarán También como ellas déjate llevar Y rico gozarán, no te arrepentirás Mira a las parejas que en la pista están Que bailando van, rico gozarán También como ellas déjate llevar Y rico gozarán, no te arrepentirás Toda la gente bailadora, toda la gente Con beberas de Pablo y de Veracruz, primo ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ánimo Freddy, mira nomás! ¡Upa! 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 ¡Achachachachay! Mira a las parejas que en la pista están Que bailando van, rico gozarán También como ellas déjate llevar Y rico gozarán, no te arrepentirás Mira a las parejas que en la pista están Que bailando van, rico gozarán También como ellas déjate llevar Y rico gozarán, no te arrepentirás Yo, contento estoy bailando, ven, no lo sigas pensando, ven, de eso ya está tocando, y todos están bailando Mira las parejas que en la pista están, que bailando van, y rico gozarán, también como ellas déjate llevar, y rico gozarás, no te arrepentirás Mira las parejas que en la pista están, que bailando van, y rico gozarán, también como ellas déjate llevar, y rico gozarás, no te arrepentirás Mira como baila la gente bonita en esta noche mi primo, por ahí para toda la gente, los amigos camaradas de la música, de los vikingos, navegantes del amor Ándale Poncho, mira como baila Poncho primo, ahí también el ramancito, mira como se mueve el ramán, ándale galleto, ponle sabor galleto Ya va llegando el pachuco primo, míralo, llegando y bailando, llegando y bailando, súbale Mueve la cintura, mueve la cadera, pa' allá y pa' acá Mira como baila el norteño, como se mueve el norteño Lupa Mueve la cadera , deseo Ya para tranquilísimo Chupón Hernández primo Andale, bueno, pues que bien que están bailando en esta noche De los temas bonitos, de los temas de Dani, de Dani Ávila Se llama Bailando Band Bueno, pues continuamos adelante, dice, saludos, como no, para Santa Martínez Y para toda su banda, las chicas del Club Mi Deseo, bueno, a seguir bailando, primo Bueno, seguimos bailando, suena Se llama Te Invito a Bailar Ven, vamos, te invito a bailar Este ritmo que es tropical Bailaremos este unión Ven, te invito de corazón El baile ya va a comenzar Y la gente quiere bailar Con la tentación musical Anda, no te hagas de drogar Todos quieren ver y escuchar Les ha causado admiración Pese todita la región Ha dado mucho de que hablar Grupo de Seón Aquí, grupo de Seón Allá, allá, en los pueblos Allá, en los pueblos, en la ciudad Hablando mucho de que hablar Hablando mucho de que hablar Grupo de Seón Grupo de Seón Por aquí Grupo de Seón Por allá En los pueblos, en la ciudad Todos quieren bailar Todos quieren bailar Amigos, en los pueblos, en los pueblos, en los pueblos, en los pueblos Algo ¡Vamos! 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 ¡Preciosa! ¡Bonita! ¡Ándale Jenny! ¡Vaya! Ella dice espérame tantito, pronto el aire va a pasar Ella dice espérame tantito, pronto el aire va a pasar Porque el aire está muy fuerte ahora, y se la puede mirar Porque el aire está muy fuerte ahora, y se la puede mirar Casi nada, mi amor Lo bonito de sus piernas largas, y también creo que algo más Lo bonito de sus piernas largas, y también creo que algo más Música Eso, así Venga, venga Toda la gente que me mira, allá por Huacuta y ahí con el río Se baila cumbia, y se baila el sol Esta es, una más de estelares ¡Qué sabor, qué sabor! Allá por Naranjo, Maracruz, amigo ¡Súbate! En Malcázar también, no, mira que ambiente ¡Talón! ¡Vaya! Todas las chicas bonitas Toda la gente de Carranza, amigo, mira cómo baila ¡Y qué bonito baila! ¡Vaya! Esa gente bailadora Esa gente cumbia mera ¡Chuchuchuchuy! Continuamos, seguimos adelante Saludos para Stephanie Felicencia Giovanni Bueno, continuamos, seguimos adelante De Guasimas, la gente que viene de Guasimas ¡Ah! La gente de Guasimas, estero de Milpas Y Meridito, también hago a Veracruz Saludos también, gente de San Marcos San Marcos, también hago a Veracruz Bueno, vamos a seguir bailando A seguirlo pasando bonito Se llama el tema de los checaros ¡Upa! ¡Ándale! Y vamos a bailar porque esto se va a acabar, amigo ¡Upa! ¡Vamos ahí, ingeniero! ¡A la gata Núñez! Las mujeres se han puesto muy abusadas Y se han propuesto tenernos vigilados ¡Cómo! Las mujeres se han puesto muy abusadas Y se han propuesto tenernos vigilados Uno no puede ya salir a ningún lado Que si en el todo tienen todo controlado Uno no puede ya salir a ningún lado Que si en el todo tienen todo controlado ¡Uy! Y se han propuesto tenernos vigilados Ya se pueden solo en mí Pues ya lo he visto Y soy él por todos lados Por eso es que se juegan abusados Y les repito que nos tienen bien checados Los traen checados, los traen checados a los camioneros, los traen checados, a los canchistas, los traen checados, a los bailadores, los traen checados y a los locutureros. Los traen checados. Y eso me pasa con tu sueño solo en mi Pues ya lo he visto y soy por todos lados Por eso quiero que se quedan abusados Y les repito que los tienen bien checados Nos traen checados Nos traen checados A los lones Nos traen checados A los taxistas Nos traen checados A los camioneros Nos traen checados A los bailadores Nos traen checados ¡Venga! ¡Venga! Alejandro Núñez Nos traen bien checados ¡Lo quiero, hombre! ¡Ándale! ¡Ándale! Se llama el tema de los checados Pues ya estamos casi a la recta final Ya casi vamos a despedir el baile Así es que vamos a tocarles uno más Por ahí a toda la gente que anda bailando ¿No es? ¿Cuál tema sigue, compadre? ¿Cómo dice maestro? Bueno, pues de los temas De los temas originales del grupo de SEO Para seguir bailando ¡Que no paren, mi amigo! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Vamos a bailar esta cumbia ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar con este ambiente ¡Que no pare, no! ¡Mi ritmo! ¡Es lo que piden! ¡La gente! ¡Vamos a bailar esta cumbia! ¡Vamos a gozar con este ambiente ¡Que no pare, no! ¡Mi ritmo! ¡Es lo que piden! ¡La gente! ¡Vamos a bailar esta cumbia! ¡Vamos a gozar con este ambiente ¡Que no pare, no! ¡Mi ritmo! ¡Es lo que piden! ¡La gente! ¡Eso! ¡Lo que todo el mundo quería ver y escuchar! ¡La música del grupo de SEO! ¡Aquí estamos! ¡Para la familia Cárdenas, saludos! ¡Y ni gratos, man! ¡Vamos a bailar esta cumbia! ¡Vamos a gozar con este ambiente! ¡Que no pare, no! ¡Mi ritmo! ¡Es lo que piden! ¡La gente! ¡Vamos a bailar con este atiran! ¡Vamos a gozar con este ambiente! ¡Que no pare, no! ¡Mi ritmo! ¡Es lo que piden! ¡La gente! ¡Vamos a bailar esta cumbia! ¡Vamos a gozar con esta gente! ¡Que no pare, no! ¡Mi ritmo! ¡Es lo que piden! ¡La gente! ¡Vamos a bailar! ¡Mira cómo bailan! ¡Cómo se mueven, primo! ¡Vamos a ir para el marcito! ¡A tonelísimo Denison! ¡Y para Jessica! ¡Mira cómo bailan! ¡Vamos a la Mari! ¡Uy, uy, uy! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Sumo! A toda la gente que vino el baile! ¡Gracias! ¡En esa noche! ¡En esa noche seguimos con ustedes la tentación musical del Grupo de Salón! ¡Es la tentación musical! ¡Es una producción de Solomar! ¡Solomar Internacional! ¡Gracias! ¡A toda la gente que anda bailando, primo! ¡A toda la gente bailadora! ¡A toda la gente con el mera por ahí! ¡En la batería sabrosa! ¡El buenísimo Filiberto Ferga! ¡Uy! ¡A todos nuestros cuerpos técnicos! ¡Voy por ahí! ¡Nos vemos! ¡A toda la raza con el mera! ¡Ay, para el buenísimo Moreno! ¡El buenísimo Adrencillo! ¡El buenísimo Terroña! ¡Vamos a bailar! ¡A toda la gente! ¡A toda la gente de los medios de comunicación! ¡Amigos de la radio que vinieron al baile! ¡Gracias por haber estado con nosotros! ¡Es el ritmo y el sabor del Grupo de Salón! ¡La tentación musical! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar esta cumbia! ¡Vamos a gozar con este ambiente! ¡Que no pare no! ¡Mi ritmo! ¡Es lo que pide! ¡La gente! ¡Vamos a bailar con esta cumbia! ¡Vamos a gozar con esta mente! ¡Que no pare no! ¡Mi ritmo! ¡Es lo que pide! ¡La gente! Vamos a bailar, vamos a gozar, que no pare, no, es lo que pide